Y ahora los confidenciales, un homenaje desde este programa a Juan Vicente Torrialba, quien acaba de arruinar a los 100 años de vida, de vida creadora, de dignidad como artista y como ciudadano. Él representa lo más puro de la música nacional, la que siembra un sentimiento de patria. Vaya nuestra palabra de afecto y de respeto por el artista y por su condición de intérprete de la llanura y de la esperanza. En el seno de la mesa de la Unidad Democrática MUD, entre algunos sectores que la integran, hay malestar por la actitud del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, de hablar sobre el tema venezolano ante el Congreso de Colombia. Consideran que el alto dignatario no tenía por qué involucrar al Parlamento colombiano en los asuntos internos de Venezuela. Mucho más cuando las relaciones de los dos países están marcadas actualmente por delicadas tensiones. Para los críticos, el gesto de Borges se inscribe en la política de la figuración personal con la finalidad de darle asidero a su aspiración candidatural. Con motivo de la crisis que internamente vive la MUD y de la arremetida de Capriles Radosky y otros dirigentes contra Chubo Torrealba para que abandone el cargo de coordinador general, se estuvo evaluando la posibilidad de proponer como alternativa para reemplazarlo a Diego Arria. La propuesta tan pronta circuló fue rechazada de inmediato. Las encuestadoras, salvo dos que están totalmente alineadas con la oposición y sus voceros mediáticos, revelan un descenso impresionante del apoyo con que llegó a contar la oposición. La MUD se ha desplomado dramáticamente, así como el respaldo a los partidos que le integran. En cuanto al gobierno de Maduro y el chavismo, se observa una recuperación que excede los pronósticos que se hacían. Maduro ha recuperado imagen y el PSUV, junto con el polo patriótico, acusa una fuerte incidencia en los sectores populares, lo cual explica el dominio que actualmente tiene en la calle y el carácter multitudinario de las manifestaciones que convoca. Así clasifican organismos de inteligencia el carácter de las acciones de amenaza interna. A. Insistir en los llamados para acciones de calle con apoyo en grupos estudiantiles. B. La Asamblea Nacional se mantendrá en desacato, exigiendo la realización de elecciones generales anticipadas y presentando ante la comunidad internacional al gobierno nacional como un estado fallido, a fin de lograr la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. C. Radicalización de la campaña de desprestigio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para lograr confusión y descontento en el personal militar y sus núcleos familiares, especialmente entre los oficiales subalternos y tropa profesional mediante la manipulación de los principios y valores de la institución armada. D. Cactar personal militar para actividades desestabilizadoras y sabotajes como sustracción de material de guerra y violación de la seguridad de las comunicaciones, así como involucrar a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actividades delictivas, narcotráfico, secuestro y extorsión. E. Impulsar la creación de un clima generalizado de violencia con participación de elementos paramilitares y grupos estructurados con la delincuencia organizada para la ejecución de actos de terrorismo, sabotaje y subversión enmarcados en la guerra no convencional. Confidencial al cierre Monitor país, interlace, confidencial reporte ejecutivo Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 13 al 23 de febrero de 2017 Resultados Valoraciones acerca de los presidentes de Venezuela durante la etapa democrática entre todos los presidentes de Venezuela durante la etapa democrática hasta el año 2013 ¿Quién ha sido el presidente que más se ha preocupado por los pobres? Hugo Chávez, 62% Carlos Andrés Pérez, 13% Rafael Caldera, 6% Raúl Leóni, 4% Rómulo Betancourt, 3% Luis Herrera Campins, 2% Jaime Lucinchi, 1% Ninguno, 7% No sabe, no responde, 2% ¿Quién ha sido el presidente más democrático? Hugo Chávez, 51% Carlos Andrés Pérez, 18% Rafael Caldera, 12% Rómulo Betancourt, 4% Raúl Leóni, 3% Herrera Campin, 2% Jaime Lucinchi, 2% Ninguno, 3% No sabe, no responde, 5% ¿Quién ha sido el presidente más eficiente? Hugo Chávez, 57% Carlos Andrés Pérez, 15% Rafael Caldera, 9% Raúl Leóni, 3% Rómulo Betancourt, 2% Luis Herrera, 1% Jaime Lucinchi, 1% Ninguno, 9% No sabe, no responde, 3% ¿Quién ha sido el presidente más popular? Hugo Chávez, 79% Carlos Andrés Pérez, 13% Rafael Caldera, 2% Rómulo Betancourt, 1% Rómulo Betancourt, 1% Raúl Leóni, 1% Luis Herrera, 1% Jaime Lucinchi, 1% Ninguno, 1% No sabe, no responde, 1% ¿Quién ha sido el presidente con más liderazgo nacional? Hugo Chávez, 83% Carlos Andrés Pérez, 8% Rafael Caldera, 2% Rómulo Betancourt, 1% Raúl Leóni, 1% Luis Herrera, 1% Jaime Lucinchi, 1% Ninguno, 1% No sabe, no responde, 2% ¿Quién ha sido el presidente con más liderazgo internacional? Hugo Chávez, 76% Carlos Andrés Pérez, 8% Rafael Caldera, 4% Rómulo Betancourt, 1% Raúl Leóni, 1% Luis Herrera, 1% Jaime Lucinchi, 1% Ninguno, 2% No sabe, no responde, 6% Hasta aquí el programa de hoy Me despido hasta el próximo domingo